Esto es Scissor 7, primera temporada por el tigre de Bengala. Todo empieza con un vendedor de ramen que puede manipular una tijera sin tocarla, pero no recuerda su pasado ni quién era. Su maestro Daibo le dice, Seamos asesinos, la paga es buena y tiene horarios flexibles. Seben no estaba muy interesado, pero Daibo le dice, ¿No te gustaría recordar tu pasado? Si ganamos dinero, podemos ir a los laboratorios stand para que recupere tu memoria. Seben acepta y recibe sus armas. La primera, un huevo de transformación. Solo piensas en lo que te quieres convertir y lo revientas. Y para volar por los cielos como Superman, tienen a Xiao Fei, que se lo lleva de los huevos a donde quiera. Pero ahora tiene que quitarle la vida a un ser vivo. Pero no importa, igual se graduó. Así que vamos a la primera misión. Infiltrarse una boda y cortarle el cabello a la novia. Él se disfraza del chancho ninja, pero se conmueve al ver los recuerdos de los novios, ya que él no tiene ningún recuerdo de él mismo. Y termina cortándole el cabello al novio que lo contrató. Pero como todo buen asesino, cumple su misión. Y ahora es momento de correr. Pero Seben se cruza con un robot de la compañía Stan y se le cae un token. Cuando el robot ve que el token es de él, lo ataca pero falla. Así que carga sus armas. Pero Seben para defenderse llama sus tijeras y ellas vienen como el martillo de Thor. Pero este robot no es de lo que esperan y PAM le metió todo el rayo. Llegaron las tijeras pero ya fue ya muy tarde. Una ninja llega a decapitar al robot y le pregunta por qué tiene el token de la liga de asesinos. Habla o muere. Pero el robot se autodestruye y Seben logra escapar de los huevos. Se reúne con Daibo y le dice que quiere encontrar a la liga de asesinos para recordar quién es. Pero este pollo parlante le dice que es una asociación secreta. Nadie sabe dónde está. Pero para que ellos se contacten a ti debes pertenecer al top 100 de mejores asesinos. Así que se ponen a trabajar y alquilan un salón de belleza para que nadie sospeche de ellos y ahí aceptarán sus misiones. Y su primera clienta es la líder de los gatos que lo contrata para que deje ciego al líder de los perros. Así que Seben se pone el disfraz perfecto y se infiltra hasta que llegan donde el perro líder y le pregunta su nombre. Y Seben dice soy ladrido loco. Pero lo toma del cuello y le dice que mierda hablas todos saben que yo me llamo ladrido loco y dime por qué hueles a humano. Pero su soldado le dice que él puede demostrar que es un perro de verdad si come excremento. Pero Seben revela su identidad y va a dejarlo ciego pero el perro le rompe los dedos. Así que lo intenta con los pies pero le rompe los dos pies. Pero logra meterle la lengua en el ojo y el perro se pone rabioso y prepara su poder para sacarle la mierda con la guitarra. Pero de tanto golpe Seben recupera su memoria y saca su sharingan y logra detenerlo y con sus tijeras le rompe la guitarra. El perro se asusta pero justo Seben se desconecta de sus recuerdos y el perro lo atrapa. A Seben se le cae la foto que le dio un miau y ladrido loco le dice hey ¿acaso esa foto te la dio miau? Y le contó que hace años tuvo una relación con miau pero la tuvo que dejar porque ella quería ser madre. Y se enteró que perros y gatos no podían tener hijos. Y Seben le dice que debes decirle lo que sientes y pum desaparece. En verdad no, se convirtió en una loseta y se va despacito. Ladrido loco va a recuperar a miau pero ella ya no le cree o mejor dicho no le quiere creer. Pero justo 13 viene a destrozar este momento e intenta matar al ladrido loco. Pero espera, esos ojos, era Seben transformado de ladrido loco, maldito genio. Miau manda a sus gatos pero ella termina con todos. Miau le dice al ladrido loco que nos quedamos sin soldados, todo depende de nosotros. 13 lo alcanza pero Seben le muestra su verdadera forma y ella le dice yo sé que eres tu ladrido loco, no me engañarás con esa máscara de imbécil. 13 le sujeta las manos y con la cuchilla de su cabello intenta matarlo pero Seben para salvar su vida... Ella ataca con su espada pero Xiaofei en su transformación perfecta la detiene y le planta un puñete en la cara. Y llegan todos los gatos que paran peleando en el techo de tu casa y 13 escapa. Seben es contratado para terminar con esta anciana que está esperando a su nieto del colegio. Se transforma en su bolsa y cuando está a punto de hacerlo un perro muerde la bolsa y la jalonea con la anciana. Él revela su identidad y la anciana le exige que le pague la bolsa y pum le hace una fuga de sangre. Y como sigue sin pagar pum le hace otra fuga de sangre. Lo agarra del cuello y Seben llama a sus hijeras pero ya se cubre con él. Ahora es una tercera fuga de sangre pero eso no basta porque ahora le va a hacer un segundo ano. Pero antes de matarlo se detiene porque su nieto salió de clases pero ve que tiene un corte horrible y le pregunta quién lo hizo. Y el niño señala al responsable y Seben recuerda que el padre de ese niño fue el que lo contrató y no entiende por qué le pide que mate a su madre. Pero eso ahora no importa porque la anciana saca el ultra instinto y le da una sacada de mierda tan fuerte que ni siquiera Netflix lo puede transmitir. Pero a lo lejos Daibo lanza tres flechas directas al niño y la anciana va a protegerlo. Pero Seben se da cuenta que ella es una buena persona y corta las flechas con sus tijeras. Cuando la anciana llega vemos que la basura de su hijo quería cobrar un seguro del banco por accidentes para recibir dinero. Y Seben se queda mirando el cielo sin entender cómo alguien podría hacer eso. Si aún no está llorando espera escuchar esta misión porque ahora Seben fue contratado para acabar con esta niña. Pero esta niña le dice que dejará que acabe con ella si le ayuda a cumplir su lista de cosas que hacer antes de morir. Entre la lista tenemos cosas como orinar parada, ver a alguien caminar desnudo por la calle, eso le trajo todo tipo de compañía a Seben, golpear a un chico en los bajos y más. Hasta el final le dice que eso fue todo y está lista para dejar este mundo. Pero antes le pregunta ¿Quién te contrató? El triste le dice que todo asesino profesional no puede revelar el nombre de su cliente. Pero ella le confiesa que ella fue quien lo contrató porque el doctor le dijo que tenía cáncer y prefiere morir de esta forma que en un hospital. Y Seben triste lanza sus tijeras. Vemos que la guardia costera, no mentira aún no acaba la historia de la niña. Seben lanza sus tijeras pero falle y dice ups fallé. Con el dinero que me diste te llevaré a un doctor mágico de la isla. Ahora sí, vemos a la guardia costera que en verdad es solo este anciano sin pantalones que contrata a Seben para infiltrarse en unas naves que están invadiendo la isla y regalarle un funeral al líder. Seben acepta su paga y se convierte en un pez. ¿Puedes hacerme un favor y aventarme al agua? Nada hasta la nave como pez y finge que se está ahogando para que lo salven. Los tripulantes se pelean para cocinarlo hasta que llega el líder así que Seben revela su identidad. Pero el capitán lo manda a volar, cuando Seben se le cae un poco el pelo a él se le empieza a ser muy conocido ya que hace años el pasado de Seben le arruinó un trabajo de 50 millones y le hizo una marca en el pecho. Pero como este Seben es tan débil duda que en verdad sea él y decide meterle un puñete a ver si hace algo. Como se da cuenta que es un insecto y él solo estaba de pasada le dice mira si puedes hacer que mueva un pie me voy. Seben le lanza un huevo en la cara a su amigo, el jefe se distrae y Seben le pone una cara y ¡pum! lo logró, bingo. Y le dice bueno, tú ganas, cuídate. Una señora contrata a Seben para que espía a su esposo y si lo encuentra con otra no le dijo que lo mate pero aún peor hizo esta señal. Seben encuentra con una modelo pero nunca pudo superar a su guardaespaldas. Después de que este infiel se recoja a esta chica sale y Seben aprovecha su oportunidad pero él lo detiene y le hace la virgen indestructible de los 7 días. Es tan indestructible que Thirteen vino a matar a Seben pero su espada se rompe y decide intentarlo otro día. Y como dura 7 días convivieron un buen tiempo hasta en la cama. Pero decidió soltarlo antes porque él ama proteger a las personas y un misil se acercaba a la isla y puso su cuerpo para recibirlo. Seben se recupera y de que Trunks de otro multiuniverso mandó el misil. Así que Seben responde con sus tijeras pero él las hace pedacitos y le responde con un láser. Y toda su vida pasada pasa delante de sus ojos pero Shaofei los salva con las justas. Trunks hace un anuncio en la isla diciendo que hace eones esta isla no estaba y ha sido creada encima de una roca valiosa que se la debe de llevar para investigarla. Pero cuando la quite toda la isla se derrumbará y se ahogarán así que váyanse de aquí. Daibo se lleva a su gente y le dice a Seben que nunca se meta con la gente de Stan porque este mundo se divide en tres. La gente de Stan que piensa que la tecnología es la mejor arma y los que piensan que el Kung Fu es la mejor arma. Y pelean entre ellos para ver quién tiene la razón pero el tercer grupo es la gente normal como tú y como yo que solo le queda correr. Pero el hombre de piedra le da todo su dinero a Seben para que acabe con él y Seben va porque también ama esta isla. Daibo le dice que no vaya pero se da cuenta que la decisión ya está tomada. Y le da la espada que Seben tenía cuando lo encontró en la playa. Seben va y cuando desenfunda su espada se da cuenta que está toda agrietada. Y en el duelo su espada termina en mil pedacitos. Por suerte llega Thirteen que al mismo estilo de Vegeta dice que ella será la que mate a Seben. Y le hace un corte al abrigo. Seben, Tres y Shaofei van al ataque al mismo tiempo pero Trunks decide usar todo su movimiento secreto y aniquila a los tres sin ningún problema. Le lanza un Kame Kame Ha a Thirteen a toda potencia pero Seben la empuje y lo recibe por ella. Pero no, en verdad la empujó y se convirtió en una hoja. Aparece detrás de Trunks y le hace la virgen indestructible de los siete días. Y usa la misma técnica que Goku hizo para matar a Radix. Y con su ki llama a sus tijeras mientras lo sostiene y Seben se sacrifica por la aldea. Pero Trunks a duras penas logró sobrevivir porque él tenía un corazón robótico. Llega Daibo para distraer a Trunks mientras Shaofei se lleva a Seben. Pero Seben recuerda quién ha sido todos estos años y recuerda cómo usar su espada. Une todos los pedazos de ella y forma una espada entera que logra atravesar el escudo de Trunks y le corta un brazo. Trunks intenta escapar pero la espada crece y corta toda la nave por la mitad. Y Trunks sale volando por los cielos como el equipo Rocket. Como el peligro pasa Seben se desmaya y lo llevan al Doctor Milagroso para que lo cure. Y Seben vuelve a ser el mismo Seben de siempre. Pero Thirteen grabó todo esto y lo mandó donde su maestro que le dice Oh seguías vivo y le pide a Thirteen que lo mate ahora mismo. Vemos la historia de Thirteen que fue ignorada toda su vida por su padre. Ya que él siempre quiso un hijo y como Dios es gracioso le dio 13 hijas hasta que recién el hijo número 14 recién salió hombre. Cuando él nació ella y su mamá fueron expulsadas. Cuando ella se encontraba comiendo con su madre unos criminales tomaron a su madre y ella la defendió como pudo pensando que su padre llegaría para defenderlas a las dos pero nunca lo hizo y ellos terminaron con su madre. Pero cuando estaban a punto de terminar con ella también llegó otro maestro de la espada que acabó con todos y ella le pidió que la entrene y a cambio acabaría con todos los guerreros incluyendo su padre. También conocemos la historia de Daibo que solía vivir en un matadero para pollos donde también hacían peleas para gallos. Y su amigo del alma Dafei le cuenta que su esposa fue asesinada y ahora debe cuidar a su hijito él solito o sea Shaofei. Dafei no quiere lo mismo para su hijo así que decide convertirse en un gallo de peleas y así su hijo sigue a sus pasos y no tenga el mismo destino que su madre. Por más que Dafei casi gana el encuentro este pollo gigante hizo trampa poniéndose una inyección de Viagra lo que aumentó su fuerza y velocidad y terminó llevando al otro mundo a Dafei. Daibo no puede aceptar esto y se inscribe en la pelea para poder vengar la muerte de su amigo pero recibió una gran paliza. Pero todo esto fue a propósito para poder quitarle el Viagra sin que él se dé cuenta y se lo inyecta. Y se convirtió en un pollo demonio que logró aniquilar a este gallo de pelea y no solo eso tomar a su dueño de la garganta y pedirle que libere a todos los pollos y así logró liberar a toda su especie. Y se fue con Shaofei a una isla donde no se lo coman y un pollo pueda vivir tranquilo. Y en la playa encontraron a un samurai que después llamarían Seven. Si te gustó te aseguro que este video también lo hará dale like y suscríbete para ser un tigre de bengala. Mientras lo haces los tigres de oro de este video son Frank Money, el chip teórico, Nelbert Flores, Alejo Guerra, Samuel Steven y Luis Cruz. Si quieres salir en el siguiente video comenta. Soy un tigre de oro y listo. Adiós tigres.